¡Suscríbete al canal! Aquí estamos para quedarse, así que sin más trámbulos, ¡comenzamos! Tenemos dos episodios más revelados de la novedad temporada de Valle del Pony archivados de Google Muchos de los hostos están flotando últimamente, pero estos son finalmente legítimos Por extraño que parezca, el título actual para uno de estos es incorrecto, pero la sinopsis es correcta Lo pueden ver la sinopsis aquí en el link de la descripción de este video Sunset's Backstage Pass es oficialmente para el próximo y nuevo especial de la serie digital de Cuesta Girls Este se basa en el libro de Starz World Do Over que revelamos para siempre aparentemente Este estreno se estará estrenando a partir de este 27 de julio por el canal de Discovery Family Lo pueden ver en la formación de las sinopsis aquí en el link de la descripción de este video La edición especial de Rainbow Roadtree se lanzará este verano y iTunes ya tiene el libro listado con una vista previa Se lanza oficialmente el 25 de este mes, pero puede obtener una muestra a través de su sienda en línea Lo pueden ver para más imágenes y la información que obtiene aquí en el link de la descripción de este video Y bien amigos esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos en la próxima edición de Las Noticias Mayor Polimeriano Si les ha gustado este bonito video les recomiendo suscribirse a nuestro canal de YouTube El Blonde Vendíbil y síguelos a través de nuestra red, se sabe estando como en Twitter y en Instagram Las Noticias Mayor Pony Se despide con todos ustedes amigos El Blonde Vendíbil Y nos vemos en la próxima edición de Las Noticias Mayor Polimeriano Así que sin esperándolos, nos vemos en la próxima edición ¡Gracias!